Es un proyecto que ya hemos presentado hace 10 días en la Cámara de Diputados, ha recaído en la Comisión de Salud, hemos tenido el acompañamiento de otros diputados, también de otras fuerzas políticas, creemos que pronto lo podemos debatir. Es un proyecto que va a tener mucho consenso, creo yo. Ha habido cuenta que lo que busca casualmente el proyecto es que las personas no videntes tengan mayor inclusión, es decir, puedan acceder a que en las cajas o en el envoltorio o en las instrucciones de uso de los medicamentos tengan el sistema Braille. Esto para que de esa manera esté cubierto el tema de la droga genérica, la marca del remedio, la fecha de vencimiento y también un teléfono de emergencia ante cualquier eventualidad del laboratorio, como así también la cantidad de unidades de los remedios. Así que estamos convencidos que también esto se va a complementar con la Ley de Defensa del Consumidor, que en el artículo 4 establece el deber que tienen de información y también con la Ley 22.431, que es el sistema de protección integral de las personas con discapacidad, como así también la aplicación de distintas normas que tienen jerarquía constitucional, que son los tratados internacionales. Así que estamos convencidos que podemos avanzar. En el último censo del año 2010 en la Argentina, se estableció allí, pudimos acceder a esos números, que el 12,9% de los habitantes de nuestro país tienen algún tipo de discapacidad y de ese 12,9%, casi el 60% son los discapacitados visuales, los que tienen algún tipo de discapacidad visual. Así que creemos que es un proyecto que realmente va a favorecer la inclusión y que es muy importante para las personas no videntes. De hecho, hemos estado en contacto con ellos, nos hemos reunido con la gente de UCORSI y nos han manifestado su beneplácito y su alegría por la presentación de este proyecto y porque puede avanzar este proyecto. Así que esperemos poder avanzar con el mismo. Gracias.